Yeah, 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 yeah Armando Don, Don Records Yeah, yeah, yeah Tamo activo si yo lo se Tamo activo como Jose Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Tamo activo si yo lo se Tamo activo como Jose Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Ey, directo de la mata Sin lujo, sin oro, sin plata Yo solo visto de hoja lata Vine a quebrar la piñata Ya es hora de poner el flow Oye ma bro, tenemos glow En Colombia, Puerto Rico, Brasil, Argentina y México Yeah, activo 24-7 No me importa lo que digan Seguimos vola como cuete No tengo billetes Tengo familia, amigos y a toda mi gente Ey, y eso es suficiente Tamo activo si yo lo se Tamo activo como Jose Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Tamo activo si yo lo se Tamo activo como Jose Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Tamo activo me siento bien Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Tamo activo si yo lo se Tamo activo mi party bien Tamo activo me siento bien Tamo activo mi party bien Estamos activos si yo lo sé, estamos activo como jose Estamos activo mi party bien, estamos activo me siento bien Estamos activos si yo lo se estamos activos como jose Estamos activo mi party bien, estamos activo me siento bien yeh yeh yeh, se�z'mando een, don records Gracias por ver el video.